de regreso amigos ya para el turno marcha y recontra súper campeonato mundial en el consejo mundial de kickboxing grande gran contienda a continuación nadie se desprenda ni un solo momento de su aparato receptor porque alex armenta y ya el pacto ya prácticamente listos para el inicio de este turno estelar llega una gran velada a la que hemos vivido no nos ha quedado a deber absolutamente nada y esta esta es la cerecita del paseo que totalmente de acuerdo en estos momentos apareciendo ya irá el factor factor mejor dicho en la arena del sur los electricistas guadalajara en contra de la ciudad de méxico promete ser un vuelo rapidito un vuelo veloz espectacular que también se pueda presentar por parte de estos 12 peleadores hay mucha gente que también está con pacto hay mucha gente que al son de facto facto busca que el de ciudad de méxico se termine llevando el turno el turno estelar y sea campeón mundial vamos igual a cinco asaltos es la categoría de 55 hasta 57 kilogramos reiteramos campeonato mundial y aquí ya nada de ingresar a este rombo de batalla sagrado este tapiz importantísimo que es el consejo mundial de equipo sin que puede catapultar una carrera y esta noche puede ser para el exermento bien para ya ir facto hay que estar muy al pendiente porque sabemos de la gallardía del ímpetu sobre todo del nivel y de la gran gran calidad que tienen estos dos hombres arriba del robo de batalla y no nos van a dejar pues cuando un mal sabor todo lo contrario se van a entregar al máximo para que veamos un espectáculo de grados super relativos vámonos al cuadrilátero con la presentación oficial del duelo archi recontra súper caballeros a continuación desde el salón lux del deportivo del ciudad de los electricistas ciudad de méxico el consejo mundial de x boxing presenta para todos ustedes el evento de la noche tendremos como jueces para este encuentro víctor manuel montes de oca juan rodríguez y oscar landero tercero en la superficie bernardo monroy agradeciendo por supuesto a nuestros patrocinadores equipo deportivo fires por la fuerza para triunfar vocales profesionales doctor caníbal destructor ropa deportiva cerveza artesanal mala pinta cree clínica y laboratorios oca es por la casa de las sorpresas y bien mercado vegano agradeciendo los medios de comunicación comisionado en turno romel gutiérrez servicios médicos del doctor víctor hugo garcía y el doctor edgar hernández mondragón y el fotógrafo de las estrellas arturo gonzález señoras y señores tenemos a continuación el campeonato mundial en la categoría de los cincuenta y cinco a cincuenta y siete kilogramos en el estilo ca uno pelea impactada así o round vamos a presentar primeramente en la esquina roja de pantaloncillo color amarillo él es originario de guadalajara jalisco con ustedes y 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 encontrar aunque hasta el momento lo está haciendo retroceder en cada impacto en cada zona que se encuentran es más pensante por momentos lo de herramienta como que quiere tener una de round de estudio situación que evidentemente no le ha permitido para nada facto todo lo contrario este hombre ha salido a comerse al mundo de una sola mordida tras la presa y no dejar entonces margen de maniobra marca bien la distancia con el jab de mano derecha y después se trata de culminar la combinación más allá de que también la respuesta por parte de armente en el terreno corto quiere ser fundamental pero no lo es en este momento se va contra las hojas y cuidado porque aquí se encendía la hoguera se calentaba la plancha en el inicio de un combate importante venía con la extremidad inferior izquierda que no logra no logra reventar en la humanidad de armenta que se mantiene estoico y la gente al grito de facto facto y es que quieren que se lleve el título el capitalino pero esto todavía le queda muchísima cuerda mucha historia por contar y tela de dónde corretar mientras tanto otra vez la combinación se la festeja en propios extraños justamente a facto mientras que arrementa por fin se quita un poco la timidez y fue hacia adelante pero con poca con poca plenitud en cuanto a sus golpes se refiere ese se por acá en última instancia con una patada que se queda en el balanza eso poco a poco le va a equilibrar la balanza pero también con el pasar de los segundos tendrá que ser efectivo en esos embates son esos intentos si como tal se sacudó la presión con esa combinación ciertamente no le hiciste daño mínimo ya soltaste los guantes y sabes que también eres capaz que evidentemente eso eso es claro es capaz armenta la bronca es que enfrente tienes a un verdadero bombardero bombardero en cuanto a los guantes se refiere que ha de ser también con las extremidades que las maneja muy bien es muy ligero es muy rápido tanto de mente como en el accionar ya arriba del cuadrilátero este que es facto esquiva bien los golpes que retrocede cuando tiene que hacerlo que sube la guardia que entonces también con esta clase de movimiento se aleja los problemas del paraíso sonar la campana se terminó el primero en donde facto fue mejor que ese se vio más claro en sus ataques se vio más inteligente más estratégico en lo que presentaba arriba del cuadrilátero y del otro lado poco a poco ya lo platicamos intentó soltar las piernas intentó soltar los guantes pero de manera más además timorata es inteligente porque sabe que es muy veloz en el terreno o corto facto y ahí lo puede agarrar si llega la maquinita de dar golpes así que tampoco puede permanecer mucho tiempo en ese tenor o en ese sector vamos a ver qué nos presenta este segundo capítulo si es más revolucionado todavía lo lo de facto si se anima más el señor arrementa el de guadalajara jalisco promete ser un combate bastante bastante interesante este a lo mejor si se puede alargar más no no se terminaría en el segundo capítulo por lo que nos han presentado estos dos combatientes estos 12 de peleadores la doble pantalla que nos manda la producción de estos auténticos guerreros indicaciones que le dan a facto en estas en esta esquina puntual hasta el momento la estrategia me parece que termina siendo efectiva de de facto simplemente apuntalar algunas cosas y del otro lado pues tendrá que ser también además a más puntual o lo lo que presente el de ciudad de méxico alex armenta chocan guantes una la campana momento de que los puños hablen en el sur de la capital quien se anima en primera instancia termina siendo álex armenta pero en esa fan de ir hacia adelante se encuentran los puños se encuentran la respuesta de de facto que es inteligente que no suelta los puños simplemente por hacerlo lo lo hace con con inteligencia y acá la patada que hace retroceder a álex armenta lo manda al juego de cuerdas llega la respuesta también con extremidades inferiores por parte del de puños azules rematando abajo tratando de quitar la velocidad de mermar la la condición de el señor de facto por hasta el momento esto no ocurre porque ha sido muy timorato lo del de guadalajara llega con una patada ascendente rematando con la la izquierda pero va hacia adelante todavía facto lo que tiene facto diego es una velocidad relampagueante ya lo habíamos platicado es un hombre que no le teme inclusive al reto en el terreno corto en el tom y daca cuando se tiene que valentonar lo sabe hacer y del otro lado armenta ya vivió un episodio de pesadilla este segundo tendrá que recuperar la confianza y tratar de hacer algo más efectivo porque si busca por cinco capítulos estar en esta misma situación en este mismo tener le va a costar mucho trabajo contra facto de facto va hacia adelante ya lo ha encontrado en par de ocasiones han entrado no de manera muy potente pero así de manera efectiva los puños de de facto así que en ese sentido armenta tendrá que estar con mucho cuidado busca arrinconar lo busca que no haya salida para el de ciudad de méxico y aquí con patadas termina provocando que vaya hacia atrás entonces facto pero de nueva cuenta con los puños ataca abajo rematando arriba facto y entonces doblega al de calzoncillo amarillo nos referimos alex armenta que busca ir hacia adelante pero de manera tenue de manera parsimoniosa facto otra vez con el puño derecho no llega el remate y llega la patada entonces de el otro lado llega la patada de armenta pero retrocede en estos momentos y entonces va hacia adelante intentaba loper y después a zonas blandas de lo de facto para doblegar para mermar la condición física y que puedan entrar los golpes sabes son son buenas combinaciones es certero por momentos facto pero tengo esa sensación de que no le hace tanto daño armenta o armenta es un gran actor porque prácticamente no lo ha doblado acá por fin llega una combinación que en verdad desde es bien posicionada en donde dices si le hizo daño si le dolió justamente armenta inclusive a ver usted su rostro terminó por retroceder porque sabe que la cosa se vino brava y estos últimos 30 segundos pueden ser importantísimos para facto y cuidado que viene facto otra vez contactando sobre armenta lo termina mandando a la lona a la de ciudad de méxico monroy checando que todo esté correcto y continuamos con el combate entonces tocando puños y otra vez con el derecho facto intentaba rematar por allá cruzando el izquierdo al final no terminó siendo efectivo lo del de guadalajara que tiene todo el apoyo del público otra vez en el tenor de las cuerdas atacando abajo suena la campana momento de ir a las seguidas nos vamos nos vamos a ir entonces a un siguiente episodio permíteme corregirte linares el que tiene todo el apoyo de mí es que es el de ciudad de méxico el que tiene perdón sea el apoyo del público es el de la ciudad de méxico estaba confundiendo por la herramienta del otro lado no lo quiere hoy ni su mamá por acá entonces pues todo todo se ha puesto un poco complicado para él en facto en esta última parte del episodio en el segundo ram no sé si lo alcanzaste a ver así linares pero siento que le tuvo inclusive no sé si respeto si llamarle a lo mejor incluso un poco de de cautela a entrar al terreno corto como que se alejó no no quiso ofrecer ese combate en donde yo creo que le puede sacar muchos dividendos porque tiene tanta velocidad que prácticamente cuando mete las combinaciones entre y sale ni siquiera lo ve armenta no lo siente no no logra percibirlo si yo creo que fue cautela no en el afán de que a lo mejor por allá le salga respondón a armenta y le pueda propinar algo no no quiso inmiscuirse mucho en el terreno corto en este en este segundo episodio vamos a ver si para el tercero retoma el camino no porque da la impresión que también la condición física ya no acompaña a armenta y en ese sentido puede llevar la voz cantante el de puños rojos facto en este tercero tiene que demostrar la valía tiene que sacar entonces ese potencial que le caracteriza suena la campana arriba los guantes ambos protagonistas en el centro del tapiz y vámonos en el inicio del tercer asalto y acá viene armenta recuperar confianza armenta tiene que empezar a soltar esos puños y no sólo soltarlos lastimar a facto hacerle presente que aquí está que le pueda hacer daño también porque hasta el momento no hemos visto un instante de catombe donde haya problemas en el paraíso para facto todo lo contrario ve usted cómo tiene que rebotar entonces armenta cada que trata de ingresar a esta zona corre que facto tiene muy buenas ofensivas un instante puede cambiar toda la historia ahora armenta buscaba con las patadas acá se va de luces a tierra de fantasmas a tierra de nadie y del otro lado si contacta facto no es que haya sido tan importante pero mínimo marcó el golpe y eso hace también que el público se levante de su asiento porque sabe que facto sigue dominando se aleja de la zona de hecatombe aleja los problemas del paraíso y la gente otra vez inyecta también de espíritu a facto con el grito mientras tanto armenta un poco más cauteloso tímido por momentos cerebral si se me permite pero todavía sin ser incisivo en cuanto a sus combinaciones se refiere se queda muy corto patada frontal que intentaba llegar justamente a las zonas blandas no pasan no ocurre para facto y sale avante este que es armenta que también quiere mostrar algo más diego y es algo más son con las patadas arriba lástima que no contacta ninguna si se ha quedado corta en ese sentido y por acá facto parecía que entraba pero llegó la llamada de atención de parte de monroy allá utilizando el codo abajo lo de facto también tendrá que ser más inteligente no porque si no es constante le das vida a alex armenta que puede aprovechar en los siguientes capítulos y es que llegamos a ellos si armenta tampoco le puedes dar tanto margen de maniobra es decir no lo puedes dejar respirar porque a lo mejor este tercero si bien no no ha sido su capítulo no lo has lastimado acá venía con la rodilla intentaba también después golpe de superhombre en la esquina le dicen le piden la rodilla que ya la ha mostrado un par de ocasiones durante el combate y ahí es donde quiere justamente terminar entonces la historia justamente facto mientras carmenta se valentón y suelta la combinación arriba con un par de rectos que no llegan a ningún destino o no puede contactar simplemente a facto que marca la distancia con ella de mano derecha y después viene con la patada frontal buscando justamente la zona el estómago por parte de este que es armenta realmente este estático diego no tiene velocidad y lo que más preocupa es que cuando muestra un poquito ni siquiera impacta le tira al bulto le tira al aire y eso al final también que termina mermando a ti en la condición porque estás soltando el resto pero para nada no sirve de nada si simplemente te desgastas a lo tonto no generas impactos poderosos impactos que puedan contar para más adelante sobre la humanidad de facto y eso pues también lo termina capitalizando del otro lado en la ciudad de méxico suena la campana un round más parcimonioso veamos si para el siguiente episodio se para el cuarto por allá pacto se anima a tener más consistencia se anima a ser de más incisivo o puede tener vida puede regresar a álex a armenta en base a lo que le digan también desde la esquina no me queda claro que a lo mejor en las ideas armenta está nublado y entonces tendrá que apelar a lo que le digan en la esquina la estrategia diego es un arma de doble filo tratar de soportar al rival no cuando eres ampliamente superior en la técnica en los embates en los golpes en todo el departamento que usted me quiera decir corres el riesgo de que si la pelea se te va haciendo longeva si se va haciendo adulta por ahí en el quinto episodio armenta pueda reaccionar armenta pueda venir con ese golpe de autoridad con ese giro de 180 grados y entonces con la bala perdida es lo que también hay que tener muy presente del lado de este que es facto no no con esto te digo que se vaya al frente a las ofensivas y que describe la guardia y que ofrezca una pelea de intercambio de golpes de fajador absoluto pero no le puedes dar tanto margen porque inclusive este tercero yo creo que le sirvió más armenta que el propio facto si completamente de acuerdo y bueno por lo pronto suena la campana y entonces vendrá la respuesta chocan los puños llega la patada de el propio facto retrocediendo armenta lo tiene contra las cuerdas por allá la combinación de puños impactando en el rostro tatuando en el rostro no hay respuesta de álex armenta lo tiene sobre las olas lo tiene sobre las cuerdas y llega armenta de manera timorata es el momento me parece que es el instante para facto de de poder generar algo más peligroso de poder llegar agua para su molino y evitar así en quinto episodio es lo que necesita facto recuperar también su confianza ya metió par de combinaciones que pusieron en problemas absolutos armenta inclusive rebotó en las hogas y lo único que atinó a responder fue con alguna patada misma que no hizo daño absoluto en la humanidad de facto que sigue siendo amplio dominador pero reitero me parece que esto huele a nocaut lo puede generar facto le ha hecho falta a lo mejor un poquito más de ambición en la esquina inclusive le piden que vaya por él no se amarre y aquí con este golpe de mano derecha que retumbó sinfonía de dolor sobre álex armenta tendrá que aprovechar está tocado está mermado armenta en estos momentos y tiene que repetir la dosis facto en cuanto a los puños en cuanto a la combinación de boxeo y allá está lo de facto así lo entiende también utilizando por los momentos la pierna en el terreno corto álex armenta pero es un tenor que no le conviene en estos instantes al de puños azules allá la patada también de de facto que termina siendo timorata bien aguantando la presión con la guardia en todo lo alto el de ciudad de méxico que buena combinación que termina entrando en el rostro de álex armenta allá los rodillazos y veamos si se animan pero también marcando la distancia del otro lado el de guadalajara llegaba a la combinación de boxeo por la parte de facto al final no fue efectiva y por eso ingresa a bernardo morroy para separarlos otra vez un combate intentaba entrar con el rodillazo llegó la respuesta de herramienta parsimoniosos en estos momentos patada de armenta en todo lo alto y por allá por poquito y le entraban a facto eso es lo que tiene armenta y en lo que va a tratar de agarrarse para entonces llevarse la contienda y sorprender en el quinto episodio una patada arriba es a lo que le está apostando es lo que está buscando facto evidentemente de forma inteligente mantiene bien su guardia no permite por ahí que haya esa zona de golpeo y entonces del otro costado armenta que le apuesta a esto simplemente no encuentra la claridad cuando ya le restan menos de 30 segundos este cuarto episodio cuidado que viene viene facto como un auténtico cazador buscando el momento para impactar sobre álex armenta hasta el momento no ha encontrado ese ese instante adecuado otra vez bernardo monroy interviniendo para separarlos y para llamarles la atención llega la patada o el empuje de parte de facto y después por allá con un golpe en zonas blandas tratando de amedrentar de ablandar a la rival y llega la respuesta también del otro lado suena la campana momento de ir a las esquinas y va a haber quinto episodio si se va a cumplir la ruta estaba impactado 5 pues 5 se van a vivir en este turno archi recontra súper mega estelar reitero diego una bala perdida es a lo que le tiene que apostar armenta ya no tiene más en la pelea se ha visto disminuido en la pelea se ha visto superado lo han trabajado de buena manera con esas combinaciones con un facto que ha sido sumamente inteligente con un facto que ha comprendido el tenor de la contienda no me gustó en lo particular del tercer episodio de facto de allá en fuera la cosa fue mejorando un poquito más ahora en este quinto es tener muchísima pero muchísima inteligencia porque armenta ya te demostró que tiene una patada a eso va por una patada arriba y entonces aunque no sea la victoria más lucida ni mucho menos la más espectacular hay que asegurarla y facto simplemente tiene que aguantar la distancia diego que no se mete broncas que facto simplemente le baja los decibeles y va a ser campeón que tiene que ser inteligente pacto no prácticamente tiene el combate ganado si nos vamos a las tarjetas tendría que ser de esta forma para el de ciudades de méxico pero por allá si le gana el ímpetu si le gana la adrenalina el de puños rojos intenta ir a su zona de combate es ahí donde tendrá que aprovechar el examen está para buscar eso que le pueda dar el pleito el ímpetu la gallardía las ganas te puede haber ganado el segundo del tercero es más en el cuarto en el quinto ya no en el quinto no te lo puedes permitir ya pasó el momento de tratar de ser espectacular eso ya hay que dejarlo de lado hoy hay que asegurar hay que ponerle ese rojo y carmenta no te sople siquiera que no puede hacer nada sonó la campana arriba los guantes ahí estaba la lectura que le damos a la contienda arriba buscando la patada pero facto también tiene respuesta y entonces le revienta prácticamente la pierna en estos momentos armenta que se defiende sabe que le quedan dos minutos y cachito para tratar de dar el giro para tratar de llevarse el campeonato busca la frontal no encuentra no encuentra absolutamente nada más que una respuesta tímida también por parte de facto que me parece que está comprendiendo el tono de la contienda no hay que exponerla y ahora bailes sacó de la cabeza no está tú a el puño el guante en la mandíbula armenta que se vio obligado entonces a retroceder porque sintió la candela sintió la metralla el bombazo desde el espacio por parte de este que es justamente facto que ha dominado en cuatro asaltos y que en este quinto simplemente quiere asegurar su campeonato quiere ser entonces monarca mundial del consejo mundial de kickboxing porque no pensarlo está acariciando ese cetro está acariciando el fajín pero enfrente todavía armenta habrá de morirse de algo diego no creo que en los últimos minutos no hagan nada armenta por tratar también de generar el resultado a su favor tendrá que ser de esa forma porque no no hay de otra en donde pueda ganar con las tarjetas aparentemente ante lo que estamos viendo en este palco de transmisiones pero ya lo platicaba no lo de facto tiene que ser inteligente prácticamente tiene el combate ganado por acá intenta con una patada giratoria pero es una patada giratoria que simplemente lo desgasta tiene que ser más inteligente lo de armenta armenta ha sido una decepción porque para una pelada de campeonatos de ellos ha quedado muy corto sin argumentos falta de intensidad no no tiene variantes en cuanto a sus embates se refiere a sus ofensivas y entonces se ha visto amarrado también cuenta lo que tienes enfrente no y facto ha sido hoy un experimentado gladiador que te ha puesto entonces un cerrojo muy complejo una barrera prácticamente imprenetable y ahí es donde ha terminado por valer también la calidad de facto cuando estamos entrando en los últimos segundos par de patadas mismas que revientan la pierna y el orgullo de este que es armenta que todavía busca una respuesta todavía busca una bala perdida que existen claro que existen claro que puede llegar pero también hay que obligar hay que ir hacia adelante hay que generarla no sólo vender de un milagro eso lo sabe armenta que sale rebotado facto qué manera de trabajar este quinto episodio no se metió en problemas aseguró la victoria y le van a quedar segundos para consagrarse campeón del consejo mundial de kickboxing señoras y señores se encienden las luces de alerta se va a acabar la pelea y todavía le vuelven a tatuar en la mandíbula ese guante izquierdo sonó la campana se terminó señoras y señores nos iremos a las tarjetas pero si no pasa nada raro si no pasa nada extraño diego linares facto tendrá que ser campeón del consejo mundial de equipo tiene que ser de esa forma lo trabajó de manera muy inteligente desde el primer episodio hasta este último quinto entendiendo sus virtudes entendiendo sus carencias y entendiendo que pudiera llegar una reacción del otro lado que jamás se presentó pero que estaba en el escenario de posibilidades de este pleito titular o de este pleito estelar y al final del día pacto entendió de qué iba este quinto episodio este este definitivo no no se lo complicó lo llevó a aguas tranquilas y del otro lado armenta pues ya lo decías tú no en la narración para hacer un vuelo de esta magnitud pues se quedó corto no da la impresión de que no lo preparó de la mejor reforma en las semanas previas son los días previos y pues ya simplemente será menester escuchar el anuncio oficial lo que digan las papeletas sabes que creo digo que armenta se cuidó más de que no lo no que harán entonces terminar medianamente bien la contienda que de ganar como tal el título sea para para armenta hoy fue tal vez no gano pero no voy a perder de forma humillante o sea no me voy a ir de mi turno estelar de mi pelea campeonil hecho añicos no va a pasar y es a lo que más le apostó y cuando tú sales con esa mentalidad estás más cerca de perder que de ganar y desafortunadamente le ha ocurrido esta noche a armenta yo no veo ni cómo a facto le quiten el campeonato solamente que por ahí vengan esas decisiones polémicas por parte de los jueces de no ser así facto tiene que ser campeón sí o sí es que es eso a lo mejor en un pleito normal pues puede ser especulativo pero cuando está en juego un título pues a veces hay que arriesgar no hay que ir por todas y en ese en ese afán a álex armenta pues no no lo entendió así y prefirió irse dice por la fácil no terminar en las tarjetas la inclusión de sabes que digo en un duelo común y corriente si tú traes un récord perdedor ahora porque porque lo que menos quieres es salir lastimado que que te humillen pero en un duelo campeón y les toda la carne al asador amigo es todo todo el mola las enchiladas o sea no 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 puedes pretender que que simplemente te subas y cumplir con la pelea vamos al cuadrilátero viajamos hasta el rombo de batalla para conocer al nuevo campo saucedo a todo nuestro público les queremos recordar que el próximo 16 de octubre tendremos una función histórica donde tendremos peleadores de talla internacional los mejores peleadores para cerrar este ciclo de este año en 16 de octubre el consejo mundial de kickboxing presentará una función histórica lo pueden consultar en la página de cabe mx puntocom tomás y caberos tenemos el resultado de esta pelea después de cinco round los jueces otorgaron pues 145 a 50 pues dos 45 50 pues tres 45 a 50 damas y cabellos el vencedor de esta pelea por decisión unánime el aplauso para el el aplauso verde señores señores para el vencedor de este encuentro yair factor el licenciado star teacher muestra el cinturón que se lo adjudica el campeón mundial en la categoría de los 57 kilogramos yair esto es tan fácil de entender campeón mundial consejo mundial de que felicitado por arón saucedo y el profesor oscar fischer recuerden amigos que el 16 de octubre función histórica con los mejores sepo peleadores internacionales consulta en la página de cabe punto mx puntocom muchas gracias a todos ustedes que sigan disfrutando este fin de semana hasta la próxima los dejamos con buena música a hacerlo cuando llegó a animarse también eran patadas timoratas y tenía que ganar así o si ya fuera había no caos o ahora en las papeletas herramienta mejor dicho facto se ha convertido en campeón estamos llegando al final de esta transmisión señoras y señores a nombre del gran equipo de producción que nos ha acompañado desde el salón luxe el consejo mundial de kickboxing firma una de sus noches históricas en esta en esta gran gran noche de combates en esta noche mágica de consejo mundial de kickboxing y ego linares y este quien les habla rodrigo soto nos despedimos nos encontraremos próximamente con más acción emoción y espectacularidad del consejo mundial de kickboxing a través de estas pantallas mientras tanto que la pasen muy bien que la pasen muy bien y Gracias por ver el video.